El Espíritu Santo A Frodo le soltamos el cinturón para probar si podía estar libre, pero bajo a bajo, hice un desastre, casi me muerde, una locura. Así que hay que volver a ponerle el cinturón y tal vez en el nuevo área que vamos a hacer, gracias a vuestro apoyo, pues tal vez pueda estar libre. Esto es un dardo anestésico que funciona con aire a presión, entonces aquí tienes el émbolo que mantiene el aire a presión acá, y aquí está todo cerrado, entonces no puede salir nada. Entonces este es como el gatillo, cuando esto baja, ya deja salir con el aire cargado. Después de mostrar un poco de comida, cuando se acerque más yo le puedo tomar bien. Hemos puesto sedación a Frodo para ponerle el cinturón. Hemos tenido que volverle a disparar porque con la primera dosis no se ha tranquilizado, puede que porque no le haya entrado suficiente, puede porque los estímulos sean muy fuertes. Y ahora estamos esperando con un ambiente calmado para que los estímulos no sean demasiado fuertes, a ver si se calma un poco y podemos ponerle el cinturón finalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos puesto el cinturón a Frodo para que vuelva a salir otra vez con los otros monos. Es una pena porque intentamos quitárselo pero seguía bajando abajo y tenemos que volver a ponérselo. Ahora se está despertando la sedación, como veis está un poco atontado, pero bueno, solamente es eso, a ver cómo va estos días y esperemos que en un futuro podamos quitarle el cinturón. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo muy bonito, hermoso, tranquilo, pero la nevera es satanás. Y estoy cansado de ser vuestra madre. Y organizaron las cosas. No puedo más, no sé yo, que ya estoy hasta aquí. No, pero no, 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 no. Tengo una bolsa, porque si no hago un bosta. No tengo un tupperware, no tengo nada. No, no tengo nada de tupperware. Estaba tan cansada de esto. Vamos, vamos. Y ahora, aquí, mira. Mordor, mordor, ¿vale? Mordor, 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 mordor. Mixing around. Mixing around. And all the corners. And... Not yet. No, not yet. And she's gonna eat all that up and that's gonna kill her worms. And take care of the walks outside. Oh my God. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!